Hola amigos, ¿qué tal? Gerardo Martino dio a conocer la lista de convocados a la selección mexicana para los partidos de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, así como para los dos primeros encuentros que disputarán en la Nations League frente a Suriname y Jamaica. En total, llamó a 38 futbolistas, por lo que el jugador que no esté dentro de este llamado, muy difícilmente podrá soñar con la Copa del Mundo. Hay que mencionar que Irving Lozano es un caso aparte. El Chucky no fue convocado porque se someterá a una nueva operación en el hombro derecho, precisamente pensando en llegar al 100% a la justa mundialista. De la misma manera, Charlie Rodríguez podría recuperar su lugar en el tricolor si logra regresar en buena forma de la lesión que sufrió en el tercio medio del peroné de la pierna derecha y que lo dejó fuera del clausura 2022. Con esto, elementos como Aldo Rocha, Víctor Guzmán, Alan Mosso, Juan Pablo Vigón o Jeremy Márquez han quedado prácticamente descartados del equipo de Tata. ¿Qué es el equipo? Elegir formalmente a una selección. Elegir formalmente a una selección. ¿Cómo decir que un buen jugador puede decir yo quiero jugar para esta selección? Punto. Sí, pero le vuelvo al caso. Le vuelvo al caso. ¿Vuelvo al caso? Estábamos haciendo futbolnica en vivo un día. Ok. La gente preguntaba sobre... ¿Hoy al futbolnicar a las 7 de la noche? Hoy al futbolnicar un rato, en una hora y media. 8 horas de 7. La gente cuestionaba que Juan Luis Pérez no quería jugar con Nicaragua. Juan Luis estaba viendo nuestro programa de muy buen rating, por cierto, debo decirlo. Y escribió un comentario en Facebook y dijo, yo ya decidí de hace mucho jugar para Nicaragua. Cuando Nicaragua lo llamó para la eliminatoria mundialista, se inventó todo. Que tenía COVID, que las duendes y las estrellas que lo había picado usan jugo y no podía ir a la convocatoria. Luego fue un mordisco de un hormiga en el dedo gordo del pie izquierdo. Y posteriormente nos dimos cuenta que le habían notificado que están los planes de Costa Rica y había decidido no responder al llamado a Nicaragua. No existe que un jugador diga, voy, porque si mañana lo llaman de otra selección IVA, aunque haya dicho lo que haya dicho, el jugador únicamente es, en el caso de jugadores multinacionales o de múltiples nacionalidades, cuando debuta, cuando juega, cuando suma más de cuatro partidos internacionales con una selección IVA. Después de eso, no hay manera. Entonces, yo pensaría que por ahí viene. Tengo entendido que la hermana menor de Marcelo está jugando también con la selección nacional sub-17, 17 de México, que es jugadora del Chelsea. Así que bueno, a mí me parece bien. Yo creo que hay que llamarlo, hay que empezar a buscar nuevos elementos, nuevas figuras, hay que apostar por la juventud, ¿no? Por la juventud, claro, e ir dándole espacio. Al fin de cuentas, mucha gente siempre ha dicho que ese recambio lo tiene que tener México, ¿no? Y hoy por hoy creo que es cuando se puede dar ese recambio, ¿no? O sea, digo, si tanto lo han pedido... Tiene que ser ordenado. Y no puede ser un día para el otro, ¿no? Tiene que ser trabajado, elaborado, construido. Y en procesos, ¿no? Y en procesos. Gracias, de verdad, a la producción Acevedo, Cota. No le vamos a meter, yo estoy seguro que ustedes ya la miraron en la convocatoria, pero Acevedo, Cota, Ochoa, Talavera, está lo de Corona, lo de Flores, lo de Jiménez, lo de Raúl Jiménez también, lo de Henry Martín, lo de Vega, lo de Aguirre, lo de Álvarez, Angulo, lo de Araujo. En pantalla tiene prácticamente la convocatoria, Camilo, estoy seguro, repito, que ya la han visto. Sí era cuestionable lo de Flores, pero como dice Camilo, Camilo tiene un buen punto. Lo que trata México es de tratar de amarrar al jugador, así el jugador tenga la obligación, porque realmente no es una obligación, pero la disposición para jugar con el equipo mexicano. Obviamente lo de Rodolfo Pizarro, me parece que Rodolfo Pizarro, sin duda alguna, es el que va a estar en el Mundial. Vale mencionar que esta convocatoria de México es la convocatoria que se utilizará en los partidos amistosos, y obviamente de ahí se estarán sacando jugadores para la lista final de Qatar 2022. Por cierto, ayer rápidamente, porque usted también la pudo ver, si nos sigue en la página de Facebook de Acción Centroamérica, se giró convocatoria. Es más, vamos a establecer que FIFA o no apoya al territorio centroamericano en cuanto al fútbol se refiere, y ojo, no estoy defendiendo para nada a la FIFA. Voy a tener llamadas, ¿con quién tengo el gusto? ¿Desde dónde me llaman? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablas? Con David de Zucarolina. David, desde Carolina del Sur, bienvenido a Acción Centroamérica. Adelante con su comentario. Gracias, David. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si ya sabía que quieren comprar los derechos de la Liga MX por 1.2 billones de dólares, y qué es su opinión sobre eso. ¿Que quién quiere comprar los derechos, perdón? ¿Apolo? ¿Perdón? La compañía americana quiere comprar los derechos de la Liga MX por 1.2 billones de dólares. El caso del fútbol mexicano no es un secreto lo que el fútbol mexicano representa para las compañías televisoras, para patrocinadores, etcétera. Yo realmente sé, y me quedo pensando porque no sé si es, yo sé del interés que ha habido por muchísimo tiempo, de que los derechos, tanto de la Selección Mexicana de Fútbol, obviamente que tiene contrato, como de la Liga Mexicana, no es que cambien de dueño, sino que se abran un poquito más, o sea, que tenga un poco más de repartición de bienes, por decirlo así. Yo no, hoy por hoy, no le podría decir si eso es bueno, si eso es malo. Primero que todo, el dinero que yo ni siquiera puedo pensar, la cantidad exorbitante de dinero. Pero ahora, si la pregunta suya es si los vale la Liga Mexicana, yo creo que sí los vale. ¿Que hay mucho interés de la Liga Mexicana? Yo creo que sí hay mucho interés. Pero hasta ahí, no sé, hoy por hoy, si sea bueno o malo, que cambie de rumbo. Hoy por hoy, la Liga MX, le estoy siendo bien sincero, tanto con las televisoras que tienen en México y en todo el mundo, porque hay una cosa que me llama la atención en cuanto a transmisiones se refieren del fútbol mexicano. Por ejemplo, en México, la selección de México, la transmiten no solamente una televisora, la transmiten dos televisoras. En radio, tengo entendido que la transmiten más de dos o tres emisoras. Y lo mismo que la Liga, ¿no? La Liga tiene varias televisoras y varias estaciones de radio. Que a mí me parece que eso es un buen formato de programa, porque le damos nosotros, o de trabajo, porque le damos nosotros a los oyentes, a la afición, la oportunidad de que ellos escojan o elijan quién es el que le gusta escuchar la narración, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos no se da eso. En Estados Unidos, los derechos tanto de la Liga, bueno, la Liga no, porque la Liga tiene dos televisoras que la transmiten, pero, o tres, sí, o tres, pero en cuanto a selección, solamente la transmite una. Yo creo que eso te tendría que abrir tarde que temprano, porque la gente quisiera tener alguna alternativa. Es mi forma de pensar, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Le preocupa que los derechos cambien de dueño? Pues yo digo que es una buena cosa, porque el problema es que ahorita, básicamente, los dueños son los televisores de los clubes, ¿no? Ellos son los que controlan, básicamente, quién juega, quién no, como Televisa, Teleaspeca, ellos sostienen sus propios clubes y emotipropiedades. Pero la cosa es que con este contrato van a ser transmitidos derechos por fuera de México. Entonces, ellos tal vez se van a quedar con esos centros de México. Pero yo digo que es buena cosa, porque van a venir más ingresos, para más afuerzas básicas, mejores estadios, para haber visto en Europa, y en Latinoamérica, y en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo, mire, yo digo que es buena cosa. Yo creo, y hoy por hoy, como está la tecnología, ya no se necesita mucho para transmitir un partido de fútbol. Yo creo que hoy por hoy, no solamente a las compañías televisoras, se les debería también dar la oportunidad, ok, ustedes tienen los derechos televisivos, pero quien quiera transmitir también en redes sociales, por ejemplo, si hay una compañía que se dedica netamente a redes sociales, también vender los derechos si esa compañía tiene el billete, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría, a mí me encantaría tener los derechos de algún equipo, en México o en Centroamérica. Pero como las compañías televisoras tienen amarrado eso, yo ni siquiera puedo entrar a competir con ellos. O sea, ni yo, ni nadie, que no sea que tenga mucho dinero. Entonces, yo creo que tarde que temprano, el fair play o el juego limpio, tiene que ir mucho más allá de las canchas. Pero eso es lo que yo opino, sin duda, creo que los aficionados merecen hoy por hoy que tengan la opción de poder escuchar o de dar los partidos donde quieran, de tener una o dos alternativas, y creo que tarde que temprano eso va a llegar. Yo creo que es buena cosa, porque yo tengo suscripción como Ferman Plus por la Serie A y las ligas de Brasil y Argentina. Tengo a Miguel Cien Plus por la MLS, las dos clubes que tienen la Liga MX, por la RTG y Bundesliga y los demás. Yo por eso tengo sus propias suscripciones. Yo hoy por hoy no me explico por qué, por ejemplo, en Estados Unidos no hay una compañía televisora que pase los partidos, por ejemplo, de Argentina. Y que sea gratis, ¿no? O sea, que la gente tenga acceso a eso. No me explico por qué no hay una televisora que pase, o una radio que pase partidos de Colombia o de Brasil. Digo, son ligas que han aportado al mundo del fútbol en gran cantidad, que aportan al mundo del fútbol en gran cantidad, la liga italiana, la liga alemán. Digo, estos derechos tendrían también que... Porque el fútbol es de nosotros, de todo el mundo. Aunque lo tengan secuestrado o lo quieran seguir secuestrando, el fútbol es de la gente. Yo creo que hoy por hoy, tarde que temprano, el fútbol tiene que dar su enfoque de universal, tal y como lo es, porque es el deporte más visto a nivel mundial. La cosa es que ya se están yendo fuera de cable, ya se están yendo más hacia streaming. Yo creo que eso es lo que se están haciendo ahorita. Entonces ya no es tan gratis como antes. Correcto. Espero haber contestado su pregunta. No fui político. Simple y sencillamente le dio mi opinión de lo que sé y de lo que yo quisiera que pase. Pero tarde que temprano creo que eso tendría que pasar y tiene que pasar. Bueno, gracias a la extrema. Siempre me encanta disfrutar tu ovecho. Gracias. 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 Gracias.